Diciendo que Colombia es uno de los países que supo aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Y lo hizo en las últimas décadas tomando buenas decisiones de política en materia regulatoria. Lo hizo tomando decisiones para incentivar la inversión. Y podríamos decir que eso le permitió a Colombia pasar de menos de 500 mil barriles diarios a llegar casi a un millón de barriles diarios. Y hoy podemos decir que Colombia logró no solamente aprovechar eso, sino definirse como un país con un gran potencial petrolero. Pero reconociendo también que no somos un país petrolero. Y quizás la explicación más clara es que tenemos reservas para menos de 7 años, 6 años, y que además de eso, el 70% de nuestros campos producen menos de mil barriles al día. No obstante, hay potencial en distintas cuencas, hay potencial costa afuera, y eso nos lleva a la segunda parte de esta conversación. Que es reconocer que Colombia hoy no puede despreciar el petróleo. Por muchas razones. Pero hay razones también fiscales importantes. Y es que en toda la planeación fiscal que tiene el país para los próximos años, se asume que el sector petrolero va a aportar cerca de 5.7 billones de pesos al año. Eso implica que el país tiene que producir más de 900 mil barriles al día para cumplir con esa meta. Y si eso es así, entonces tenemos que entender que al país, teniendo en cuenta las tasas de declinación del sector, que son del orden del 14% por año, hay que agregarle por lo menos 2 mil millones de barriles de reservas más. Y por lo tanto hay que ser capaces de atraer mucha inversión, si queremos que el sector siga aportando, como queremos que aporte, no solamente en la parte fiscal, sino también en todas las externalidades económicas, empezando por ser un sector que consume de la economía, o que llegó a consumir en su momento de mayor auge, cerca de 70 billones de pesos. Un impacto muy grande en toda la economía nacional. Pero eso me lleva al tercer punto, y es que explotar y producir y transportar en Colombia es costoso. Es costoso sacar el petróleo, y es muy costoso transportarlo cuando tenemos en promedio un costo de transporte por barril cercano a los 16 dólares. Y a eso le podemos agregar el cuarto elemento, que son las multiplicidades de incertidumbres que tenemos. Incertidumbres tributarias, tenemos un government take muy alto comparado con otros países, incertidumbres en materia de licenciamiento ambiental, incertidumbres también en el tema de consultas previas o de consultas populares. Y ahí es donde tenemos que entonces decir cuál es el futuro del sector. Yo no creo que ese sector pueda ser visto con pesimismo, ni tampoco puede caer prisionero del populismo. Es un sector que Colombia lo necesita en una economía diversa, y por lo tanto hay que darle señales importantes a esa urgente necesidad que tiene el sector. ¿Cuáles son esos mensajes que yo creo que hay que plantear? Primer mensaje, hay que volverle a dar confianza a las regiones productoras, y eso implica hacer una modificación del sistema de regalías, donde las regiones productoras vuelvan a recuperar mucho de lo que se les despojó aceleradamente, y pensar si quieren una distribución 50-50, para que ellos puedan recibir esos recursos, y también obviamente corrigiendo para que se traduzcan en inversiones que sean rentables e importantes. Pero también implica que tomemos otras decisiones. En materia tributaria, hay que permitir los descuentos para la inversión que el sector necesita, hay que buscar que las devoluciones de IVA no tarden lo que están demorando hoy, y puedan ser mucho más aceleradas, hay que buscar, por ejemplo, que tengamos una decisión franca y necesaria en materia de los costos de transporte, y es que podamos tener un sistema donde los costos de transporte se ajusten a las fluctuaciones de precio, de tal manera que no terminen asfixiando al sector en momentos de precios bajos, como está ocurriendo hoy. Y eso también implica que le digamos al sector, con total claridad, que hay que resolver temas de incertidumbres, y hay que hacerlos con normas que regulen muy bien las consultas previas. Y dejar planteado hacia el futuro los dos grandes temas en materia de exploración. Colombia tiene un potencial muy grande de fraccionamiento. Pero ese potencial necesita, no que caigamos en la discusión populista, sino que hagamos una discusión seria, ambientalmente seria, seria con las comunidades, seria con el manejo de los acuíferos subterráneos, seria en lo que tiene que ver con sismicidad, pero no cayendo simplemente en la satanización y entendiendo que esto es parte del potencial para el futuro del país. Y obviamente, plantear también qué es lo que vamos a hacer en materia de costa afuera. Colombia necesita una legislación especializada en materia de costa afuera, pero también necesita dar las señales, los incentivos, los mecanismos de mercado, inclusive advirtiendo que cuando Estados Unidos entre a jugar más como exportador neto de gas, también va a empezar a generar presión sobre aquellos que van a tener costos muy altos explorando en aguas ultraprofundas. Pero mi mensaje es, este sector hace parte de una visión de desarrollo. Y esa visión de desarrollo implica que en materia fiscal, que en materia de empleo, que en materia de transformación regional, que en materia de infraestructura, le digamos a ese sector que hace parte de una visión integral, no fragmentada del desarrollo. Y por eso creo que si tomamos esas decisiones que he planteado en materia de transporte, de costos tributarios, en materia de...